Música Fecha, febrero 7 del 2014 Ahora sí, ¿qué trajo Astrid hoy por aquí? Doctor, digamos que hay algo muy puntual y es que hace más o menos, desde octubre, yo vengo como con mi salud deteriorada, me empezó un dolor en este dedo, en el que me dolía mucho, pero yo no podía identificar por qué me dolía, me tocaba pensando que de pronto me había aporreado, porque tiendo a ser torpecita, aporrearme mucho. Entonces, no le paré como muchas bolas, pero fueron pasando los días y ya el dolor se me fue a las manos, a los pies, a las rodillas, digamos que todo el cuerpo, la espalda. Entonces, empecé a consultar con, digamos que con el médico de cabecera, la doctora Lina, y con problemas para dormir. Ella me mandó muchos exámenes y dentro de todos los exámenes, ella me dijo, es muy probable que tengas una fibromialgia, pero mejor consulta con un reumatólogo. Llegó diciembre y yo cada vez me sentía muchísimo más enferma, en diciembre pasé muy mal, fui donde la reumatóloga, ella también me dio otros exámenes, yo traí inclusive la historia clínica, donde ella me dice, sí, los exámenes te dan como para una fibromialgia, yo te voy a mandar una droguita para dormir, te voy a mandar unas vitaminas, y pues busca medicina alternativa porque una fibromialgia no se sana. Pasé muy mal en diciembre, entonces iba a urgencias porque el dolor era muy agobiante, entonces me recomendaron un bioenergético, fui donde un bioenergético en la clínica Medellín, que hace como terapia del sueño o algo así, y él me hizo como esa terapia, me mandó unos medicamenticos homeopáticos, pero en esas dos semanas, como muy regular, o sea, igual, y ya se fue de vacaciones que hasta el 13 de enero, como venía como tan regular porque ya yo cada vez empecé a sentir como que era menos el movimiento, y ya era como más renga, como de estar con un dolor las 24 horas sin poder dormir. El 31 de diciembre me consiguieron cita con otro médico, el doctor Francisco, no me acuerdo porque también tengo un pequeño problema de memoria, entonces, con él estoy desde el 31 de diciembre, estuve tres semanas como mejorcita, pero llevo ya una semana nuevamente muy mal, me siento como si me devolví en el tiempo otra vez, estoy como donde estuve en noviembre y diciembre, fui donde una iridióloga, es una señora de caldas, y ella me mandó unas goticas, pero pues, o sea, el tema doctor es que yo me siento igual, entonces, cuando Angélica me habló de usted, yo le dije, consígame la cita, por favor, yo necesito que algo o alguien le diga a mi cerebro que a mí no me duele nada, porque yo soy depresiva, doctor, no tomo nada para la depresión, sino que desde muy joven, estados depresivos y ansiosos, entonces, mi adolescencia me la pasé atentando contra mi vida, estuve en el hospital, momentico, 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 que eso es importante, era tentado contra mi vida, tentado contra mi vida. Entonces, pero eso fue como en la época en la que conocí al papá de mi hijo, y yo estaba muy niña, yo tenía 14 años. Tengo un hijo. Tengo un hijo de 24 años, y un nieto que cumple 6 años mañana. ¿Verdad? Sí. ¿Qué pasó con el papá de Cristian? El papá de Cristian, yo lo conocí muy joven, y él también era muy joven, pero infortunadamente, era una persona muy insegura y muy celosa, y para mí fue un gran error, porque me maltrató mucho, física, emocionalmente, atentó también contra mi vida, le quitó la vida a alguien que se quiso acercar a mí, y entonces como que cargué con esas cosas durante muchos años, cuando yo quedé en embarazo, él me negó a mi hijo, me maltrató mucho, mi hijo nació de... ¿Cómo se llama? Él... ¿Sin apellido? Osvaldo. Él me negó a mi hijo, y cuando yo quedé embarazada, pues toda mi familia me dio la espalda, y fue una época muy difícil de mi vida. Mi hijo nació de 28 semanas, por los golpes que él me propinó, y cuando mi hijo tenía 5 años, yo como que por fin tomé la decisión de decir, o sea, no, estoy en el lugar equivocado, y con mucha fuerza, y en contra de sus amenazas, porque él a mí me decía, usted es para la tierra o para mí, entonces, de haber vivido muchas cosas, salí adelante, porque cuando estaba cursando 11, yo estaba en 11, dentro de mi normal, pero como que en embarazo, entonces, y como tuve mi hijo, mi hijo era para noviembre, y él nació en agosto, entonces me salí de 11, yo era una niña, pues era muy niña, yo apenas tenía 16 años, entonces, recién cumplí los 17, fue que nació Cristian, y haber tomado pues como ese reto sola, porque mis papás me dieron la espalda, y como yo recién el año, en ese mismo año, me había tomado un veneno, entonces, el cuento emocional fue muy duro, y los señalamientos de que mi hijo iba a ser un monstruo, de que etcétera, etcétera, entonces, fue complejo, pero después de 5 años, yo tomé la decisión, me cambié de barrio, yo vivía en Bello, y me fui para el Pagüí, después de un año de estar allá, conocí a mi esposo, Wilmer, y con él ya, voy a cumplir ahorita en mayo 18 años, soy la mujer más feliz del mundo, es un hombre muy feliz, es el hombre más maravilloso del mundo entero, él me enseñó que sí, que sí podía existir, porque yo con el papá de mi hijo, perdí como la fe frente a los hombres, y frente a todo, y me volví una mujer muy insegura, y después me fortalecí, y siempre fui, sí, como muy echada para adelante, entonces, yo hice unas metas en mi vida, yo dije, cuando yo tenga, a los 30 años, yo tomé la decisión, yo dije, cuando yo tenga 35 años, yo tengo que haber terminado, una tecnología, o una carrera, yo tengo que tener casa propia, y tengo que tener una empresa, y digamos que así, en medio de mi, de mi derraquerita, sí, me puse a estudiar, y todo, digamos que lo cumplí, y yo ya a los 35 años, ya tenía la empresa, ya había comprado el apartamento, y ya había terminado, el comercio internacional, y siempre fui como con, siempre, 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 pero, llevo unos años de mi vida, que me volví, o sea, siempre ha sido muy latente, el tema de mi depresión, de haber tenido que sanar muchas cosas, con mi hijo especialmente, porque, yo como que quise, hacerle pagar a mi hijo, por el daño que, que me hizo el papá, y fui una mujer maltratadora, una mamá maltratadora, y eso a mí me ha golpeado, durante muchos años, y ahora es que ya, como que, trato de, de decirlo, de convencerme, de que ya me sanó, pero yo a mi hijo, también lo maltraté mucho, y fueron muchas experiencias, de mucha pobreza, de haber aguantado mucha hambre, de haber pasado por dificultades, muy duras, de, de haber tenido que dejar mi hijo, pues al cuidado de, de personas que, que, que digamos que sí, que no, que me lo maltrataron también, entonces, tener que sanar todo eso, en mi vida, ha sido complicado, y a Dios gracias, al lado de, de, de mi esposo, ha sanado muchas cosas, pero hoy, doctor, ya sabiendo, este ejercicio, la empresa lleva, colorway va a cumplir ocho años, este año, y, y, y yo empecé sola, con, con mi suegro, y un empleado, y mi esposo, él, él llegaba en la, en la noche después de trabajar, porque él era el diseñador, y él lo hacía, pero yo era la que hacía todo, entonces, yo siempre fui así, hiperactiva, no sé qué, y, y a hoy tenemos, ¿cuántos, da casi 50 empleados? De más 48 personas de estudios. Sí, y, y, y me volví como la mamá de los pollitos, en la que me duele tanto todos, y, y, y como que en estos siete años, darme cuenta que, como esos desengaños de los mismos empleados, de, de los, de los clientes, que yo soy tan sobrona, ya me siento débil, siento, ah, hoy doctor, siento unas ganas de nada, y sentirme enferma, y yo digo, ¿para qué? Ah, hoy así, yo me puedo dar el gusto, a Dios gracias, económico, como de decir, ah, yo me voy para mi casa, pero yo para qué marcaré mi casa, yo no soy amiga de la cama, me, yo, si yo miro a mi alrededor, yo digo, yo tengo el hombre más maravilloso del mundo, mi hijo es maravilloso, mi hijo, eh, es demasiado oficioso, él a mí nunca me ha sacado una cana, mi nieto, es el regalo más grande, de que Dios me dio, tengo mi familia, mi sobrina, mis papás, tengo todos mis empleados, y a hoy me siento como anulada, como sin fuerzas, de no querer, me siento extremadamente deprimida, demasiado, y me siento muy enferma, entonces a mí me agobia el dolor, y siempre he sido muy espiritual, pero este año estoy como peleando como con todo, como con todo el mundo, y como que quiero que nada me duela, que nada me duela, ni físico, ni emocional, porque los clientes me han dado unos garrotes, unos garrotazos, y casualmente por estos días ando con un cliente que siempre, que llevo con ellos una relación de hace como dos o tres años, y hicieron una sociedad con uno de nuestros competidores, y yo con el cuento de Esleal no soy capaz, y yo misma me golpeo, yo por qué no soy capaz de ser así, yo por qué también no me enojo, y digo listo, venga pues, venga pues que yo también le rebajo los precios, venga pues, yo por qué no soy la más fuerte, y le mandarlos para la porra, y decirles vayas en entonces, o por qué no soy tan fuerte, que a mí simplemente me digan, ve, es que este programa te lo quitaron a vos, porque por siempre eso se lo dijeron a Kelly, que a mí me dé lo mismo, pero he estado, doctor, me siento totalmente derrotada, derrotada, entonces mi esposo, estoy trabajando medio tiempo, hace 15 días o 20, y me da mucho dolor por mi esposo, porque es que él es tan maravilloso, y yo siento que yo le estoy entregando, de tantas cargas, y me da mucho pesar con él, y no solo a él, a mi hijo, a mi familia, entonces siento como que, mejor me callo, mejor me callo, yo lo he escondido, es como para que no se den cuenta, de sentir un dolor en todo mi cuerpo, todo el día, y de no poderme quejar, y no poder caminar, de no poder hacer lo que yo siempre he hecho, y verme a hoy, y yo digo, ay, porque tengo que estar, me siento cansada, le pido perdón a Dios, por renegar tanto, porque yo siempre he sido muy espiritual, doctor, es que yo siempre lo he dicho, Dios vive en huesa, conmigo, doctor, y él a mí siempre me ayuda, él siempre me da la mano, él como que me dice, y usted llorando, vea que le mando esto, y usted llorando, aquí le mando esto, porque eso siempre ha sido, en eso se convirtió para mí la empresa, yo siento que estoy sobrando en la empresa, porque no me quiero meter a la planta, no me quiero meter a la planta, porque yo me meto a la planta, y empiezo a saber el problema, este, 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 y que me di cuenta que mis empleados, me estaban mirando por la plata, que yo les pudiera prestar, y a hoy como que, no quiero, no quiero, no me hablen de nada, de nada, ni de nadie, pero ahora sí, sí me salpican muchas cosas, entonces aquí voy doctor, me siento, sí, quisiera como salir corriendo, como unas ganas de nada, de absolutamente nada, nosotros tenemos una fiquita en guardia, y nos vamos para allá, cada ocho días, pero Inés Porro, también es así, tu hiperactivo, y él es, él llega, y él algún tornillo tiene que pegar, él alguna cosa tiene que hacer, yo no, yo me siento como inquieta, como que no quiero hacer nada, como que no me quiero mover, como, yo le digo a mi esposo, papi, porque no hay nada, porque no hay nada, que me, que me haga creer a mí, que, que a mí no me duele nada, hay alguna cosita, algún alambito de mi cerebro, en el que yo diga, no tienes nada, pero yo como hago, porque mi esposo a veces dice, es que tú no tienes eso, es que tú no tienes eso, es que gordapilas, que todo eso está en la mente, y, y, por ejemplo, ayer que me hicieron una terapia, albionerriético, me dolió todo, todo, y yo le decía, a mi papá, que es la parte de mi mente, que me hace sentir, este dolor tan horrible, y cuál es la parte, que yo tengo que hacerle, convencer a mi mente, de que no me está viendo nada, pero yo como hago, para que me dolió, me esté dolió tanto, 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 que me siento reducida, doctor, y yo quiero coger a mi nieto, carnalo, que quiero disfrutar con él, quiero hacer muchas cosas, pues, que no me toca nada, no me provoque, ¿sabes? ¿Cambiamos todo eso? ¿Portamos todo eso? Todo. ¿Portemos todo eso? Nada, es que tú eres la que, la que genera aquí la indisciplina, etcétera, con los clientes todo, pero, pero, ya no, ya todo me debilita, ya todo me tira al piso, ya todo es, totalmente, llorando por todo, me afecta a mi hijo, me afecta a mi nieto, me afecta, tenemos, tengo una hijastra, la hija de mi esposo, Melisa, con ella, el paseo es, es largo, pero, pero, siempre fui como muy sometida, a, a, a amarla y todo, y con el tiempo, me di cuenta de que no era necesario, que yo estuviera tan sometida, a esa relación, y, y, y a pesar de que me, ella y la mamá, me hicieron como mucho daño, y bueno, que son cosas que ya yo digo, que ya, entre comillas, también superé, pero aún todavía me afectan muchas cosas, me afecta, la relación que ella a veces maneja con el papá, y, y me duele mucho por mi esposo, porque, doctor, para mí el premio, más grande que Dios me dio, es, mi esposo, y, mi hijo y mi nieto, manteniendo muchas culpas conmigo, chocó mucho con él, porque tal vez somos igualitos, él es igual de llorón que la mamá, pero chocamos mucho, porque este es tarudo, todo, entonces, yo como que le, que toda la vida he sentido, como consciente o inconsciente, como que él es el que me tiene que pagar a mí, como tantas cosas, que he pecado, y, y no escatimo en darle un golpe, cuando se lo merece, entonces, con él me, me subo muy fácil, me subo muy fácil, o sea, él me habla dos cositas, y yo ya le quiero pegar un golpe, diferente con todo el mundo, entonces, él siempre ha habido, como ese señalamiento, de que yo con todo el mundo soy, no, pues, en cambio con él, soy así, 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 entonces, con él la relación también, esa vez es compleja, bueno, ¿cómo llaman tu papá y tu mamá? Jesús Emilio, y Rubiela Moreno, Rubiela, Jesús Emilio y Rubiela, ¿ya lo estás recordando? ¿y qué está sucediendo? Estoy teniendo un aborto, en el baño de mi casa, y mucho alcohólico, y, 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 observa más o menos qué edad tienes ahí, y, 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 ¿Ya estás en tu cama? ¿La toalla la tienes ahí? ¿Y qué piensas hacer? Tengo que envolver el efecto en la toalla y esperar a que mi familia se avance. Adelántate un poco a que tu familia se vaya. Quiero ver qué pasa. Tengo que ubicar al papá de mi hijo para que venga y me ayude a comprar algo para tomar y para que se deshaga del pecho. Tengo mucha, mucha montaña, mucho cólico. Siento muy triste. Tenemos que buscar quién me va sin culetar. No recuerdo si me llevas el mismo día o al otro día. ¿El aborto qué provocó? Sí, él me lo provocó. Él me metió algo, no sé, una tira o algo así. Una sobanda, no sé qué. Es que no quería tener más hijos. Me llevó a un lugar, no sé dónde, a un parque. Y un médico me hizo un curetaje así. Sí, un médico. ¿Tú quisieras que el bebé te perdone por eso? Háblale, que él te está escuchando. Pídele perdón. También. Me hicieron tus. Me perdone. Me han sido tan. Tan mal. Me han permitido que me hicieran tanto. Bebé, ¿perdones a tu mamá por lo que hizo? Te puedes expresar a través de la mente de ella. Sí. Sí. Bebé, ¿tuviste algo que ver, consciente o inconscientemente, con los dolores de tu mamá? Aunque haya sido sin querer. Sí. ¿Y tú quisieras que ella hoy te perdone por eso? Sí. 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 ¿Cómo te hubieras querido llamar? Daniel, como me puso mi mamá. Daniel. Sí. 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 ¿Qué más le quieres perdonar hoy a tu mamá? Que no haya sido fuerte. Que no haya sido fuerte. Sí. 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 ¿Qué más le quieres perdonar? Que no me haya dado la oportunidad de vivir. Desperdónala también por eso. ¿Qué más le quieres perdonar? Nada más. ¿Quieres entonces seguir ya tu camino hacia la dimensión de luz que te corresponde? Sí. Bien, entonces despídete de tu mami y vete en paz. Sigue tu camino. Y ahora Astrid, llena de luz todo el espacio que ocupaba Daniel. Y con esa luz y ese amor que comienza a brotar en el corazón, ve profunda a otro momento que te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Es el 12 de junio, de 1992. 1992. Como en la casa de una compañera, porque acabamos de salir de vacaciones de medio año. Acabamos de salir de la casa de medio año, está en la casa de una compañera. Vamos a celebrar las vacaciones y vamos a reunirnos todos, en su gran mayoría. Yo estoy esperando a mis compañeros, en especial a un compañero que me quería mucho y que yo estaba aprendiendo a querer ver a un compañero, un niño. Yo recién había terminado con el papá de mi hijo. Estaba nuevamente cursando 11, después de dos años de ausencia por mi hijo, contra viento y marea. Empecé a estudiar. No sé qué hora se vea, uno nueve en la noche, cuando son el teléfono. Ya veíamos muchos allá inspirando a Jim y Jim nunca llegó. Gritaron que vino, mataron a Jim y Jim nos fuimos todos corriendo para el hospital, estábamos muy cerca. Y yo lo vi llegar en una camisa. Le cogía la mano y todavía estaba en sus últimos respiros. Lo que acaba de morir es el cuerpo de Jimmy, no Jimmy. Imagina un jinete con su caballo. Y le acaba de ocurrir algo al caballo. Acaba de morir el caballo. El jinete no. El cuerpo, el cuerpo, era el caballo. Jimmy tenía caballo, tenía cuerpo, pero él no era cuerpo, él no era caballo. Y si el universo lo permite, él se puede comunicar en este momento contigo. Porque él no murió, fue su cuerpo, fue su caballo. Pregúntale a Jimmy que si él está bien, ¿dónde está? Dice que yo ya lo dejé ahí. Ya lo dejé ahí. Pregúntale a Jimmy que si a él le permiten saber qué te estaba causando la fibromialgia. No se lo permite. Listo, entonces despídete de él con mucho amor. Para que él siga su proceso en la luz. Ahora vas a ir muy profunda a otro momento al que te lleve tu mente relacionado con fibromialgia. No hay límites de espacio ni tiempo, tú eres espíritu. Puedes ir incluso a vidas anteriores, vidas pasadas. Uno, profunda. Dos, más profunda. No hay fronteras, no hay límites. Ubícalo. Tres. Vino a tu mente. Tengo como confuso, como en un tren, como... En un tren. Allí sientes que eres hombre o mujer. Mujer. Joven o vieja. Joven. Joven. ¿Blanca o negra? Blanca. Blanca. ¿Eres delgada o robusta? Delgada. Ajá. ¿A qué me estás metiendo? ¿Y el tren está detenido en alguna estación o la...? No, como corriendo, como con las ventanas abiertas, las puertas. Un tren. ¿Tienes ventanas y puertas abiertas? Hay alguien que me coge. Está todo negro, sombrero negro y me está grabando. Yo me estoy tratando de soltar. Soy mujer joven. ¿Alguien me coge? Estoy tratando de soltarme. Pero no, no, no. Solo veo como que pasa el paisaje afuera, como muy rápido. ¿Pasa el paisaje muy rápido? Pero es de día, parece como el oje este o algo así. ¿Es de día? ¿Cuántos años tiene más o menos? ¿Cuántos años tiene más o menos? Me joven. 19 años. 19 años. Observa cómo te llamas y me lo dices. Marilyn. ¿Cómo así? ¿Cómo? Marilyn. Marilyn. Marilyn, ¿qué nacionalidad tienes? ¿Qué nacionalidad en qué país? Colorado. Colorado. ¿Qué año es? 1900. ¿Qué? 1853. ¿1853? Marilyn, ¿tienes algún parentesco con esa persona que te está tratando de...? No. 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 Está agarrando de los hombros, me está gozando, estoy en el piso, me está cogiendo por detrás. Yo estoy tratando de soltarme. No sé, yo no le veo la cara, no sé. No le veo la cara, estoy tratando de soltarme y tiene pues ya por los hombros, por la espalda. ¿Me dices que él tiene sombrero? Sí, un sombrero negro. ¿Qué? Marilyn, adelante un poquito a ver qué sucede. ¿Qué? 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 Me lo he suelto, salgo corriendo. Me lo he suelto, salgo corriendo. Ok, brinco a otro vagón, algo así, es como... ¿Salto a otro vagón? Estoy como en una película. Tengo mi cabello recogido, negro. Mi cabello negro lo tengo recogido. Pero como que estoy mirando para atrás, corriendo, mirando para atrás. Marilín, adelántate un poco a ver si caes del tren. ¿O te sucede algo? No sé, alguien me agarra y si salgo rodando. ¿Algo me agarra y salgo rodando? Ok, sí, salgo rodando y estoy como en unas matas. Estoy como en unas plantas, unas matas. Bueno, alcanzo a ver que el tren se va. El tren se va. ¿Estás herida? Sí. ¿En qué parte de tu cuerpo estás herida? Me duele todo mi mano. Me duele todo. Me duele la rodilla. Me quiero parar. Me quiero parar. Tengo el pie doblado. Tengo el pie doblado. Estoy como pidiendo ayuda, pero es que estoy sola. Estoy sola. Pidiendo ayuda a nadie. ¿Quién te va a escuchar? Adelántate un poco, Marilyn, a ver si logras salir de ahí o mueres. Adelántate más a ver si alguien te ayuda. No. ¿Mueres la consecuencia de eso? Sí. Solo como que se me acercó como un conejo o algo así. Déblame. ¿Se me acercó un conejo? Pero ya me veo como en un jardín. Volando. Ahora, Marilyn, observa si te desprendes fácil de ese cuerpo y esa vida. Sí. Se levantan las hojas. Sí. ¿Vas hacia alguna luz o ya estás en la luz? Estoy como bailando, como dando vueltas. Estoy dando vueltas. Pero estoy tranquila. ¿Tranquila? Sí. Es como en un remolinito rico. Marlin, si la luz lo autoriza, haz un balance de lo que debías aprender allí, en esa vida que acabas de pasar, y me lo dices. De no ser rebelde. Aprender a no ser rebelde. Parece que me había volado a mi papá. Me había volado a mi papá. Y el Señor quería violarme. Y el Señor quería violarme. Ahora que eres espíritu, mejor dicho, que eres, no, porque siempre lo has sido y lo serás. Ahora que ya no tienes ese cuerpo, ¿perdonas a esa persona por haber atentado contra tu cuerpo? Sí. Entonces, perdónalo. 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 Marilín, ¿qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de la estrella? Que sea fuerte. Que sea fuerte. Y lo vamos a lograr con tu ayuda, aprovechando que estás en la luz. Ahora que ya entendemos que esos dolores venían de esa vida, en la que rodaste del tren, caíste a la tierra, recibiendo todos esos golpes, todas esas mayugaduras en tus piernas, en tus brazos, en tu costillar, todo. Pide permiso a la luz para ver si hay más motivos de esos dolores y para ver si la luz autoriza que tú los retires ya mismo. ¿Autorizó? ¿No hay más motivos? No. Entonces, Marilyn, si la luz autorizó, procede a retirar cada uno de esos dolores. Y Astrid no los necesita. No correspondían a la vida de Astrid, pertenecían a la tuya. Entonces, comienza a retirarlos todos. Y donde estaba el dolor, vas aplicando un bálsamo mágico sanador. Es un bálsamo que restaura, armoniza energías, desbloquea, anestesia y cicatrizia. Vas aplicando ese bálsamo en cada articulación, en cada hueso, en cada músculo, en cada fibra, en cada nervio, en cada célula. Y vas sintiendo esas corrientes de alivio, de sanación, como bajan por tu cabeza hacia abajo, por la columna, las caderas, las piernas, los pies. Se expanden también por los hombros, los brazos, antebrazos y manos. Y van saliendo esas magulladuras, esos golpes, esas heridas. Y van saliendo todo eso. Y ese bálsamo mágico va haciendo maravillas. Es un bálsamo que restaura, armoniza, limpia, cicatriza, anestesia y sana. Y con ese bálsamo vas limpiando cada nervio, cada célula. Si hay que barrer algo, bárrelo, coge una escoba y lo barres. Donde haya que limpiar, limpia. Coge un trapo y vas limpiando hasta dejar todo limpio, brillante. Y aplique ese bálsamo donde sea necesario. Ese bálsamo es anestésico y cicatrizante. Y si hay que unir algo, únelo. Si hay que separar, separa. Si hay que aflojar, afloja. Y vas recorriendo milímetro a milímetro toda tu columna. Toda la cadera. Los muslos. Las rodillas. Las piernas. Los pies. Los brazos. Las manos. Y vas sintiendo una sensación maravillosa de bienestar por todo tu cuerpo. Cada articulación. Cada tendón. Cada músculo. Maravillín, ¿cómo vas? Bien. Maravilloso. Super. Vas dejando todo muy limpio. brillante. Reluciente. Y vas llenando de luz todos los espacios. ¿Cómo vas? Súper maravilloso. Y vas llenando de luz todo ese cuerpo de astriz. La vas llenando de amor en todos los rincones de su corazón, de su mente. Aprovecha y le limpias también el corazón. Retira del corazón de astriz la rabia, el rencor, el coraje, cualquier cosa que la haya afectado. Marilín, ¿cómo vas? Marilín, ¿cómo vas? Maravilloso. cuando hayas terminado de sanarle todos los dolores cuando le hayas revitalizado su amor, su corazón, su energía me dices recárgale como decimos nosotros la batería para que ya hoy salga como nueva llena de energía, llena de motivación llena de alegría, llena de felicidad que sea la alegría de la empresa que sea el motor que la mueve ya Astrid, aquí hay una amiga perdón, Marilyn, aquí hay una amiga de Astrid ¿qué consejo le quieres dar hoy a ella? que luche que luche que sea fuerte que sea fuerte que no se deje agobiar que no se deje agobiar que es única es única sea feliz que sea feliz que sea feliz Marilyn y qué consejo le quisieras dar a Astrid no se deje arrebatar nada que no se deje arrebatar nada ella es fuerte ella es fuerte nada la va a hacer cambiar nada la va a hacer cambiar Marilyn ya Astrid está llena de toda esa energía de toda esa fortaleza de toda esa vitalidad ¿ya le retiraste todos los dolores por completo? sí Marilyn voy a hacer una prueba quiero estar bien seguro antes de regresar a Astrid voy a tocarla en distintas partes de su cuerpo Astrid ¿te sentiste bien? sí sí Marilyn entonces consideras que Astrid ya está preparada para regresar a disfrutar de esta segunda fase de su vida con salud con bienestar y mucha alegría sí sí bueno Marilyn me despido de ti para que continúes tu proceso en la luz que la par del universo te acompañe siempre déjame entonces con Astrid que voy a proceder a regresarla vete en paz ahora Astrid prepárate que vamos a regresar ubícate en ese paisaje que tanto te gusta disfrútalo siéntelo ese bosque frío se ve la neblina los rayos del sol pasan y forman figuras en esa neblina muy lindas ya las mariposas están saliendo a buscar las flores y los pajaritos cantan se siente el murmullo del agua en el arroyo y todo allí es vida es vitalidad es energía pues así te sientes tú en este momento llena de ese amanecer de energía de vitalidad de ese bosque entonces prepárate que vamos a regresar voy a contar de uno a cinco y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos a tu cuerpo y esta noche cada noche cuando te acuestes y pongas la cabeza en la almohada dormirás fácil y profunda hasta el otro día hasta la hora normal de despertar y cada día al despertar te sentirás toda una campeona toda una triunfadora llena de energía llena de vitalidad llena de amor de felicidad uno comienzas a regresar poco a poco dos te sientes livianita livianita flotando como si fueras una pluma del colorado tres sigue regresando te sientes llena de paz de bienestar de salud de energía cuatro preparada que va a despertar la mujer más feliz de todo el cañón del colorado preparada cinco despierta una vez asegú misery de dar Gracias. 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 ¿Cómo le parece, doctor? ¿Qué pelotea? ¿Qué rona se te puse ahí? Sí, sí, sí. Quiero mejorar y correr, doctor. Pero sí me siento magullada, me siento... O sea, sí hay como... Sí, cansada, muy cansada. Pero como que no es como el dolor que siento, que sentía. El doctor que dice que me alivia. No me están oliendo las rodillas. Lo siento. Lo siento. ¿Ya no tiene disculpa para ir a trabajar hoy? No, doctor. Ya no tengo disculpa. A mí me gusta trabajar mucho. ¿Ya no es disculpa? Qué maravilla, doctor. No me dice, me siento rica. ¿Ya no me va a hablar más? Lo que diga el universo, pero parece que no. Dentro de 15 años viene y me hace testimonio, ¿no? Mentira, no me encuentra dentro de 15 años. ¿Por qué? Claro que sí. Con los años que tengo, sí será que me encuentro. ¡Uh! Pues ya estoy viejito ahí de bastón. No puedo subir nada más. ¿Ah? Pues ya no me va a afeitar nada. ¿Tú qué piensas? Creo que sí. Sí. Disfrute la vida. Disfrute los 40 años que le faltan todavía. No, en total, por Dios. Como que lo voy a dejar muy... chulito. ¿Cómo ve que salió la otra señora saliendo así? Así va a salir esta. Jejeje. Por eso no me espera irá que me los estés darmelo en detallitos. No, pero estoy fiel. que no estoy dando dinero desde ahí, no sé... MeUna trencamente! ¡Oh! ¿Puede haber alguna recorrida? Ya, voy a empezar a buscar el lado negativo ¿Sí ves? No, porque me da el susto, doctor, que me duela Ah, entonces eso se llama presusto Presusto es empezar a tener un susto por algo que todavía no ha sucedido Y puede que no suceda No, maravilloso, doctor, muchas gracias No, yo me siento muy bien Sí, me siento dolorida, pero como marmullada, eso es Como si me hubiera pasado la trámula por eso ¿Para dónde te caíte del tren? Es la guay ¿Por qué se le llenan esas imágenes a uno o a otro? Porque funcionan los recuerdos, no sabemos No sabemos casi nada de la mente humana No sabemos que es un pensamiento, nadie lo ha visto Nadie lo ha tocado, nadie lo ha cogido Pero nadie se atreve a negar que los pensamientos existen Y que tienen de más mejor ¿Cómo funciona la mente para producir los recuerdos? No sabemos No sabemos No, no me va a doler más El hecho es que Marilín la sanó Y que moriste en el Colorado Por lo menos puedes estar bien orgullosa de que muy poquito muere en el Colorado Y mucho menos tirarlo en tren Y al lado del conejo Y al lado del conejo De enchar una película Entonces, a ver, ¿qué tiene que decir usted hoy a la juventud colombiana que la está escuchando? Que no me duele, que soy muy contenta. Aprende te noto la emoción, pues. Estoy cansada, estoy muy cansada. ¿Qué más sensación tienes? No, que la fe mueve todo. Que Dios es poderoso. Y que le pone a uno las personas adecuadas en el camino para ayudarlo a uno. Esa es la mejor manifestación de Dios en la tierra. ¿Cuánto llevas con ese dolor? Llevo cuatro meses. Llevada. Llevaba cuatro meses. Dios, ¿ya te quitó? Sí, doctor. ¿Permites compartir esta experiencia? Claro, claro. Entonces voy a dar mis datos. No, no, no. No, no. No, no. ¡Gracias!